Naranjo, la roja del sudán Mi amor es suyo en labios Hay agua de azúcar Tienes la leyenda De los romanes eros Por eso en tus ojos Ojos valencianos Blandos luceros Son dos tiranos Ojos hechisteros Ojos valencianos Colombia, Chile ¡Gracias! 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 Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz con y voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz con y voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz, valencia mía de voz. Cielo de ti que le danza luz de tu voz.